Muy bien, el concepto que vamos a ver ahora se llama regla de tres. Regla de tres. Entonces, antes de empezar, quisiera recordar aquí qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una relación directa entre dos variables. Vamos a suponer que X y Y son dos variables que tienen una relación directa. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay una relación directa, quiere decir que si una de las dos variables, en este caso vamos a poner X, crece, entonces implica que la otra variable también va a crecer y lo mismo de regreso, si Y crece, X también va a crecer. Esta relación es direccional. Y por otro lado, cuando una de las variables, X otra vez, decrece, entonces implica que la otra variable también decrece. Si X decae o decrece, Y también decrece y viceversa. Eso es una relación directa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regla de tres, nosotros tenemos tres datos que pertenecen a dos variables diferentes. Vamos a suponer que aquí tenemos la variable uno y que tenemos la variable dos. Y estas variables presentan una relación directa, como la que acabamos de explicar de este lado. Relación directa. Entonces, de la variable uno, nosotros tenemos dos datos que podemos poner. Y de la variable dos, tenemos un dato conocido. Y queremos encontrar otro dato. Entonces, aquí hay dos datos conocidos que pertenecen a la variable uno. Un dato conocido que pertenece a la variable dos. Y queremos encontrar otro dato que pertenece también a la variable dos. Y existe una relación directa entre la variable uno y la variable dos. Por ejemplo, vamos a suponer que para que un automóvil recorra 64 kilómetros, KMS es un kilómetro, se requieren ocho litros de gasolina. Y que sabemos que existe un trayecto de 96 kilómetros. Entonces, nosotros queremos saber cuántos litros se requieren. ¿Cuántos litros se requieren? Entonces, aquí nosotros, primero que nada, observamos una relación directa entre kilómetros y litros. Que sería nuestra variable uno, sería kilómetros. Y nuestra variable dos, sería litros o LTS puede ser litros también. Entonces, estas dos variables tienen una relación directa. Porque si avanzamos más kilómetros, necesitaremos más litros. O si tuviéramos menos litros, podríamos avanzar menos kilómetros. Cuando una crece, la otra también. Y cuando una decae, la otra también. Vamos a poner una raya aquí entre las dos. Y lo que necesitamos para poder resolver esta pregunta, es primero que nada, acomodar las variables de acuerdo a la... Acomodar los datos de acuerdo a las variables que pertenecen. Es decir, 64 kilómetros. Y voy a poner el 8 aquí, porque ya me dijeron que se relacionan directamente. Este valor de 64 va con este valor de 8. Y por acá voy a poner el 96. Y voy a poner una X que representa una incógnita. Es decir, para 64 yo ya sé que necesito 8. Pero si fuera a avanzar 96, ¿cuántos necesitaría? Entonces, para la regla de 3, lo que voy a tener que hacer ya con los datos aquí acomodados, es identificar cuál está en la diagonal del 8. Es decir, la X está acá, los dos que quedan en diagonal son el 96 y el 8. Entonces voy a poner X es igual a 96 por 8 entre... Y lo que va a dividir es este número que está justo en diagonal a la X o a la incógnita. Entonces voy a poner 64. Aquí lo que voy a hacer es multiplicar 96 por 8 y dividirlo por 64. O si se me hace más fácil, 93 entre 64 y a lo que me dé lo multiplico por 8, porque estas son propiedades cuando tenemos solamente multiplicaciones y dividimos. Entonces 96 por 8 entre 64, voy a llegar a 12. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tenga 96 kilómetros por recorrer, yo necesitaré 12 litros de gasolina. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros no sabemos para cuánto nos va a alcanzar un X número de litros? Por ejemplo, vamos a suponer que a nuestro tanque le caben 40 litros. Entonces tengo 40 litros y quiero saber cuántos kilómetros puedo recorrer. ¿Cuántos kilómetros puedo recorrer? Otra vez, estamos hablando de la misma variable 1 y la misma variable 2, donde ahora lo que me falta son los kilómetros. Voy a venir acá y voy a volver a anotar kilómetros y litros, que son mis variables, litros. Y entonces ahora yo sé que 40 litros es lo que tengo y que estoy buscando los kilómetros que le corresponden a ese 40. Y lo único que necesito es un par de datos que se relacionen. En este caso voy a agarrar acá el 64 y el 8 que ya tenía y que me lo dieron desde el principio. Y entonces voy a acomodar kilómetros del lado del kilómetro en esta columna. Y voy a acomodar litros de este otro lado, 8, porque es lo que le corresponde. Aquí se puede usar cualquier par de datos en los que ya me hayan dicho o yo haya comprobado que hay una relación. Ahora lo estamos haciendo con el 64 y el 8, pero en un momento más lo vamos a hacer con el 96 y el 12. Y podemos encontrar el valor de x de una u otra forma. Entonces acá ya tengo x, no importa en dónde esté x, el chiste es que yo identifique cuáles son los dos valores que están en la diagonal. Además, aquí lo que voy a hacer es poner x es igual a 40 por 64 entre 8. Y otra vez como les decía, acá se puede multiplicar primero el 40 por el 64 y luego dividir. Yo en este caso voy a elegir dividir primero el 64 entre el 8, porque pues me sé la parla del 8 y es más fácil que una división más grande. Entonces voy a decir 40, 64 entre 8 y 18 es 8, 40 por 8 y entonces quedo con 320. Esto quiere decir que 320 kilómetros se podrían recorrer si yo tuviera 40 litros, ¿no? Que es el valor de x que ya encontré y el valor de 40. Ahora, acá basito voy a hacer exactamente lo mismo, pero lo que voy a hacer es usar los datos que obtuve en el primer ejercicio, es decir, este 96 y este 12. Entonces, yo tengo del problema, otra vez, kilómetros y litros y entonces yo sé que tengo 40 litros y no sé a cuántos kilómetros corresponden, qué es lo que quiero encontrar, pero lo que sí sé es que 96 corresponde a 12, ¿por qué lo sé? Pues porque yo ya lo hice en el problema anterior. Y entonces, otra vez tengo acá la regla de 3. ¿Qué voy a hacer? Encontrar los datos que están en la diagonal. Voy a tomar 96 y 40, son los datos que están en la diagonal. Voy a poner x es igual a 96 por 40 entre... Y otra vez voy a tomar el dato que está justo en frente de la x, en la diagonal. No en frente, sino en diagonal con la x y voy a poner acá el 12. Otra vez, podría multiplicar 96 por 40 que me va a dar un número enorme, pero yo sé que si he oído 96 entre 12, me va a dar 8. 8 por 10, 80, más 2 por 8, 16, es el 96. Entonces, voy a tener aquí 8 por 40, y entonces 320, que como pueden ver aquí, ese 320 es exactamente el mismo que obtuve arriba, porque no importa qué par de datos tome, siempre y cuando tenga la misma relación, puedo encontrar con una regla de 3 lo que yo estoy buscando. Y así, para la siguiente vez, puedo usar el 64 con el 8, el 96 con el 12, o podría usar también el 320 con 40. Para esto, siempre debemos de tener una relación directa, como les decía, y siempre debemos de tener 3 datos. Dos de ellos deben de corresponder a una variable, el otro a la otra, que es la que tiene la relación directa, y tenemos que estar buscando un dato más de esta segunda variable. Esta es la regla de 3. Van a ver cómo esto les facilita muchísimo la vida.